Han pasado más de 8 años desde la muerte de esta mujer, que al momento de perecer tenía 32 años de edad. Su historia te deja con muchas dudas sin ninguna respuesta, ya que hasta el día de hoy se afirma que ella provocó su propia muerte. Las evidencias que fueron presentadas en la corte apuntaban a que había un implicado, pero jamás hubo alguna prueba que ayudara a determinar esto. El caso aún genera mucha polémica, pues después de escuchar la forma en cómo sucedieron las cosas, te darás cuenta que esto tiene un trasfondo terrible. Rebeca Zahao emigró de Birmania desde muy joven con su familia a los Estados Unidos para obtener una buena vida. Una vez que se instalaron, comenzaron a buscar empleos que les permitiera cubrir sus necesidades. Rebeca, al ser una joven más abierta, logró conseguir un empleo dentro de una clínica de oftalmología. Aquí conocería al magnate farmacéutico y asistente principal del Comité de Política de Salud de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jonas Agnay. Ambos sin buscarlo iniciaron con una relación precipitada, pero muy discreta. De hecho, ningún empleado de la clínica se había dado cuenta de esto, sino hasta que lo hicieron público con su familia y amigos cercanos. La pareja era muy unida, trataban de pasar el mayor tiempo posible juntos y poco a poco incluyeron a Max en su relación, el hijo menor de Jonah, con quien vacacionaban constantemente para que el pequeño y su novia pudieran conocerse más. Esta acción enfureció a Dina Romano, la exesposa de Jonah, pues ambos habían acordado que no involucrarían a sus actuales parejas con el pequeño, precisamente para que no creara lazos familiares. Pero Jonah no tomó en cuenta esto y continuó al darse cuenta que su novia tenía buenas intenciones hacia su hijo. De acuerdo a las declaraciones que dio Jonah, Rebeca era muy diferente a todas las mujeres con las que había salido, era carismática, atenta, alegre, deportista, sana en su alimentación y nada prejuiciosa. Estaba consciente del pasado de Jonah y no le importaba, solo quería disfrutar y compartir lo que a él le hacía feliz. Dina al enterarse que su exesposo había pasado sobre ella, no le quedó otra opción más que hacerle la vida imposible con pequeñas acciones que perjudicaban diariamente a Rebeca. Para nada aceptaba esta cercanía, pues no compartía la idea de que la madrastra podría crear un sentimiento sano hacia los hijos del matrimonio anterior, por lo que en varias ocasiones habló con Jonah para exigirle que la alejara. Pero él hacía caso omiso, ya que su hijo se llevaba muy bien con Rebeca. Y justamente esta cercanía provocó que Jonah decidiera enviar a sus hijos con Rebeca y su hermana Sheena para que pasaran las vacaciones de verano en su lujosa mansión, ubicada en Coronado, California. Lo peor es que esta decisión iniciaría con la terrible tragedia que afectaría a ambas familias. Aquel día todo transcurría en perfecta calma, hasta que un golpe seco, acompañado de un grito desgarrador, alertó a las hermanas que se encontraban en la planta alta. Rebeca bajó rápidamente las escaleras al percatarse que se trataba de Max. El pequeño de seis años había caído del segundo piso sin que las hermanas notaran qué le había sucedido. Sin que pasara mucho tiempo, Sheena llamó al 911 para que enviaran una ambulancia, ya que el niño no mostraba signos vitales. Los minutos de espera se tornaron eternos para las hermanas, y una vez que llegaron los elementos médicos, revisaron el cuerpo de Max, que aún permanecía en el sitio donde había caído, pues les habían dado instrucción de no moverlo, o de lo contrario entorpecerían las acciones de reanimación. Tras una corta revisión, el pequeño fue enviado al hospital más cercano para que fuera atendido, antes de que su situación afectara a otros órganos vitales. Yona y su exesposa no demoraron en llegar al hospital, luego de recibir la llamada de Rebeca, que les hizo saber que el niño había caído de forma accidental. Dina permaneció todo el tiempo junto a su hijo, con la esperanza de verlo correr por doquier como estaba acostumbrada, y Yona, el momento se hablaba con Rebeca para hacerla saber cómo estaba, pues tenía más que prohibida la entrada al hospital. Dina automáticamente pensó que Rebeca era la causante de esto, ya que en ese momento estaba a su cuidado, sin embargo su preocupación era más grande, como para prestarle atención, solo quería que su hijo saliera con bien. Varias horas pasaron y la salud de Max fue empeorando. Fue entonces que Yona buscó a su hermano Adam, que se encontraba en Tennessee, para que los acompañara en esta difícil situación. Adam fue informado de lo sucedido, y tras enterarse que Rebeca y su hermana estaban a su cuidado, no pudo contener su molestia en contra de las mujeres, que aún se encontraban en la mansión, a la espera de nuevas noticias sobre la mejora de Max. La situación del pequeño duraría algunos días, por lo que la hermana de Rebeca volvió a Missouri al no contar con tantos ingresos para costear su estancia, pero aún así expresó en algunas entrevistas que estuvo en contacto con Rebeca para conocer los informes médicos. Adam arribó a California horas más tarde, después de haber recibido la llamada de su hermano, y ya cansado por el viaje, aceptó el consejo de Yona de no estar esa noche en el hospital, sino que asistiera por la mañana cuando ya estuviera fresco, y dispuesto a relevarlo para cuidar a su sobrino. Adam se quedó en el cuarto de visitas, y Rebeca, como era habitual, dentro de la mansión. Las horas pasaron hasta que amaneció, y esto fue lo que sucedió. Al otro lado del teléfono estaba Adam, quien alertaba a la policía que la novia de su hermana estaba tumbada en el patio de la mansión, con una soga atada a su cuello. La policía solo le pidió que se tranquilizara, y que no se moviera del lugar, que ellos llegarían lo antes posible. Adam finalizó la llamada tras recibir las indicaciones de la policía, y llamó a su hermano para explicarle lo que presenció, mientras le suplicaba que no tardara, pues la policía estaba a punto de llegar, y no sabía cómo reaccionar ante esta situación. La imagen que vio Jonah, una vez que llegó a su casa, se quedó grabada en su memoria para la eternidad, debido a la forma en cómo fue encontrada. Muchos oficiales al ver la escena, especularon que esto no se trataba de un suicidio, sino más bien, de un homicidio. Rebeca fue encontrada atada de manos y pies, con unos nudos muy bien elaborados. La mujer estaba también amordazada con una camiseta blanca, y supuestamente se había lanzado por el balcón de la mansión, pero era imposible creer que esto lo hubiera hecho sola, ya que en la pared estaba escrito esto. La situación era muy crítica, y necesitaba ser analizada a profundidad, pero algunos detectives fueron en contra de los oficiales, y dictaron que esto era un suicidio, porque solo se halló ADN de Rebeca. Jonah no sabía qué pasaba, que él había orillado a hacer esto, Rebeca se veía plena y feliz, como para atentar contra su vida. Sin embargo, esto se agravó aún más, cuando el empresario se enteró por Dina, que su hijo no había resistido el traumatismo tan fuerte, y había perdido la vida ese mismo día en el hospital. Las averiguaciones aún no comenzaban ni la familia de Rebeca, y había interpuesto una demanda civil en contra de Adam, por haber sido el único que se encontraba con ella en la mansión. Los detectives trataron de convencerlos con evidencias muy crueles, que mostraban a un extra que realizaba las ataduras en manos y pies, muy similares a los de Rebeca, y posteriormente se colocaba frente al barandal, para hacer una simulación de suicidio, y hacerles entender que ella lo había hecho sola. Pero esto no convencía a la familia, asegurándoles que no había motivos para que ella hiciera una acción de este tipo, por lo que se valieron de un abogado para que éste los ayudara a castigar al responsable. Muchas audiencias pasaron para que un juez declarara responsable a Adam, de la muerte de Rebeca. El veredicto final se dio a puerta cerrada para evitar que el tumulto incomodara a ambas partes, y una vez que se dictaminó que no meritaba una condena, la familia de Rebeca, no muy convencida por el trato al que llegaron, decidieron que esto se tenía que finalizar lo antes posible, pues solo de esta manera, Rebeca podría descansar en paz. Su último esfuerzo fue insistir a la oficina del médico forense del condado de San Diego, que cambiara el acta de suicidio, por homicidio, pero al saber del acuerdo al que llegaron, era imposible de corregir. Este acuerdo, que fue firmado a principios de 2019 por 5 millones de dólares, no comprobaba que Adam era inocente. Esto se llevó a cabo porque la compañía de seguros que cubría su exposición legal, que por cierto, creían firmemente en su inocencia, no querían desbordar más dinero en un caso que estaban seguros que en algún momento se cerraría, por lo que fue más fácil para ellos llegar a un acuerdo que alargar esto y tirar dinero en un cliente. Adam aseguró que sentía que el sistema le había fallado, pero prometía que apelaría el veredicto en el juicio civil para que su reputación volviera a ser intachable. La causa oficial de la muerte de Rebeca sigue siendo suicidio, y aunque existen ciertas pruebas que demuestran que había una segunda persona que provocó esto, no hay nadie tras las rejas que pague por este delito. La muerte de Rebeca Britannica Entonces, se llaman la fuerza de la muerte de la cárcel, pues se le hacía nueve a dos cazos bajo la bálcanada, no hay ninguna parte decapitation, que definitivamente se hubiera un parcero o deslocación de la véraccia de la cerebrilla, vertebrae, that part of the neck was completely clear. No hemorrhage, no fracture, no dislocation, nothing. And I want to say this, Dr. Phil, that I've done about 20,000 autopsies. I cannot remember a case in which a woman committed suicide completely naked. Women do not do this. If you liked the video, please don't forget to give me a like and subscribe if you want to keep watching videos like this, you would help me a lot. The video will be found every Friday on the channel, so don't forget to activate the notification bell so that I can tell you when I upload new content. I hope you in the next video to talk about a new story that surely will be even stronger. See you next time.